¡Oh, Dios mío! Google ha actualizado su algoritmo, que no es un algoritmo, es una red neuronal, pero da igual para el caso. Y las webs nicho ya no se posicionan, ya no se puede ganar dinero haciendo webs nicho por culpa de Google. Pero no solo eso, como si no fuera suficiente, viene Amazon y cambia las comisiones por afiliación. Ahora no únicamente no se posicionan, sino que tampoco podemos ganar dinero con las webs tipo TSEAN y con afiliación de Amazon. ¡Oh, Dios mío! ¡El SEO ha muerto! ¡El mundo arde y nos vamos a la mierda! O al menos eso es lo que dicen muchos influencers SEO. Y lo que me llega por las redes sociales, porque no paráis de comentarme y preguntarme ¿Romu, es verdad que el SEO ha muerto? ¿Que no se puede ganar dinero con webs nicho? ¿Y que ahora todo el tema de la afiliación y Amazon ya no funciona? Pues bien, yo he hecho lo que hago siempre. Me he callado, he dejado que todo el mundo tenga que decir lo que tenga que decir. Y ahora vengo yo a hacer así. ¡SASCA! Y aportar un poquito de empirismo y de realidad al asunto. De hecho, voy a hacer lo que hago siempre. Os voy a enseñar una web mía, sí, otra de mis webs y el dinero que está generando. Una web que justamente hice hace un año y medio, que hace un año que no toco y que está monetizada con Amazon. Vais a ver qué tal le van las SERPs, vais a ver el tráfico que tiene, vais a ver sus ingresos. Y luego, al final del vídeo, os explicaré cómo lo tenéis que hacer para que vuestras webs realmente funcionen. Y por qué creo que hay muchas webs nicho que están cayendo hoy en día. Porque es verdad, están cayendo muchas webs nicho. Pero vais a saber el por qué para que no os pase a vosotros, ¿vale? Y ya está. ¡Vamos a empezar, cojones! Esta estrategia se llama... ¡A callar, cundepánicos! ¡Pánicos! Mirad, esto de que todo el mundo se queje cuando cambian algún tipo de comisiones es más viejo que el cagar. O sea, yo recuerdo hace años cuando al principio Google AdSense bajó las comisiones. ¡El SEO ha muerto! Todo se ha ido a la mierda. Cada vez que hay un cambio... Amazon cambió también esto hace años. No sé, no es de ahora, ya los bajó hace tiempo. ¡Uy! ¡Se fue a la mierda! Joder, pues no hay gente que ha hecho dinero en esta franja. Y no hay gente que está haciendo dinero ahora. Yo mismo. Con una web que tiene un año y medio y que no le he hecho nada en un año. Es que vais a flipar. Venga, vamos a ver la web, vamos a ver sus ingresos y luego os explico cómo se hace, ¿vale? Venga. Esta es la web de barbacoas.online. Mira, para los que dicen que los .online y los .todoesto no posicionan igual que el .com. Otro mito, ¿sabes? Barbacoas.online es una web que hice dentro de mi curso premium de pago La Armada Digital. En el que enseñamos a hacer este tipo de webs que dan dinero. Por cierto, si quieres mirar de qué va La Armada Digital, tienes el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario seotado. ¡Volvamos! Pues esta web está, pensad, es una web muy vertical. Como podéis ver, encima es una web desactualizada, ¿vale? Que no está actualizada. 2019, 2019... Madre mía, qué tarde... Da igual, da igual. Sigue dando dinero. La actualizaremos. No puede ser, hay que actualizarla un poco, ¿vale? Pero como podéis ver, es una web que tiene una configuración especial por algo, ¿vale? Aquí arriba tenemos un clúster medio informacional, hablando de, yo qué sé, el AT Pro Toronto, el OneComset, el Landham... Aquí tenemos un anuncio de mierda, qué asco, tío, de Google AdSense. Os enseñaré el dinero también que está haciendo con Google AdSense, si me acuerdo. Hoy es Amazon, pero qué asco, por Dios. ¡Fuera! Y aquí debajo podéis ver ya directamente, debajo del anuncio de AdSense, ya tengo aquí productos de afiliados de Amazon. Estos productos aparecen aquí porque tengo un plugin instalado que se llama el A-A-W-P y punto. Y que ya directamente seleccionas, pues mira, quiero que me muestre estos productos y se ven así, ¿vale? Tú pones el plugin y se ve así de guay. No tienes que poner nada, mira, te pone lo de las rebajas y todo solo, el precio tachado aquí, el botoncito, comprar en Amazon... Cumple todo lo que te pide Amazon que tienes que cumplir. Así que estás cumpliendo las normas de Amazon, Amazon te paga feliz. Y si alguna persona que entra en esta web hace clic tanto en la imagen como en el texto, como en el botón, en desktop, en móvil, que además se ve súper bien en móvil. Hacen clic aquí y el plugin le redirige automáticamente hacia el producto en Amazon. Si hay alguien que compra este producto en Amazon después de haber hecho clic en este botón, en esta imagen o en esta descripción, pues yo me llevo dinero. Es así, esto es el marketing de afiliados. Creo una web, le pongo productos de Amazon, cuando la gente hace clic ahí, se va a Amazon, los compra y yo gano dinero. No tengo que hacer nada, no tengo que enviar el producto, no soy el responsable de nada. No es como la mierda del dropshipping, ¿vale? Que tú eres el responsable de todo y te da una de problemas que flipas. La afiliación es así. Habrá gente que dirá, ostras, ¿y para qué la gente va a ir a tu web en vez de ir a Amazon directamente y comprarla? Y ahí es donde está la gracia del SEO, tío. Hay mucha gente que primero se quiere informar de cuál es la mejor barbacoa o qué barbacoa es la que le irá mejor, pues yo que sé, para su jardín o barbacoas que de madera o yo que sé. Yo no soy un experto en barbacoas, aunque tengo una web de barbacoas, no soy un experto en barbacoas, pero sí que soy experto haciendo webs. Entonces sé lo que la gente quiere encontrar antes de comprar una barbacoa y lo pongo en mi web. Sigamos. Ahora que os he explicado cuál es el funcionamiento de esta web, bueno, es que no quiero volver a mostrar el anuncio. Habrá otro anuncio por aquí abajo. Mirad, es que el anuncio de la acera esa, ¡qué asco, tío! Aquí hay otro anuncio de AdSense, ¿vale? Este anuncio es distinto. No voy a hacer clic porque no tienes que hacerte clic a tus propios anuncios de AdSense o Google te la puede pegar. Yo podría, ¿vale? Porque tengo una cuenta premium, pero no lo quiero hacer aquí en directo porque luego la haréis vosotros. Siempre hay listos que dicen, venga, pues me hago yo clic en mis anuncios y gano dinero y os cierran la cuenta. No hagáis clic en vuestros anuncios, ¿vale? Pues lo mismo, a la gente si está en esta web y les interesa esto, hacen clic aquí y yo me llevo dinero, ¿vale? Digamos que esta web se monetiza con afiliados y con Google AdSense. Bien, pues vamos a ver la pasta que está haciendo esto en afiliados, ¿no? Tanto hablar, tanto hablar, enséñame el dinero. ¡Show me the money! Voy. Amazon.es Vale, aquí arriba podéis ver la barra de Amazon afiliados. Te tienes que ir a Amazon afiliados, te creas una cuenta y ya luego puedes poner esos artículos de Amazon dentro de tus webs. Y aquí a la derecha, que creo que lo estoy tapando, un momento que voy a hacer magia. ¡Hola! Aquí arriba a la derecha, como podéis ver, hay un enlace que pone beneficios. Voy a hacer clic aquí y vamos a ir a mi cuenta de Amazon afiliados. Y vais a ver el dinero, vais a ver el dinero que está generando esa web. Lo queréis ver, ¿eh? Hay ganas, ¿eh? Espera que me pongo ahí. Hay ganas, ¿eh? Queréis ver el dinero que está generando, ¿verdad que sí? ¿Cuánto será? ¿10 euros? ¿100 euros? A ver, es una web que no toco en un año, ¿eh? ¿Cuánto será? Ahora, suscríbete. Suscríbete a este canal porque aquí enseñamos cosas que los demás no saben. ¡Pam! Cargando. ¡Pam! ¡1.019 euros! ¡1.019 euros! Con una web que hace un año que no toco. Con una web que empezó como una web de nicho, que habla de barbacoas. Una web que no ha publicado nada, que está desactualizada, que pone ahí 2019. Pues, señoras y señores, 1.019 euros. Vamos a decir 1.020 porque hace más gracia. Y esto con Amazon Afiliates, ¿vale? Que luego estaría Google Adsense. Es menos, ya os lo digo. Pero, ¿qué os parece, eh? ¿Queréis ver más cosas? Mira, aquí en ingresos os dicen los productos que se están vendiendo. Vamos a ver qué productos se están vendiendo aquí. Boss Mini Line, Best Way, Heliot Care, Diario de Greg. Diario de Greg. Esto es un libro, creo, ¿no? Carretera y Manta. Esto es otra. Además, que no os lo he dicho. Pero no hace falta que compren una barbacoa. Si de mi web van a Amazon a través de uno de los enlaces que os he enseñado, aunque compren una Play 4, tío, yo gano dinero. ¡Ganas dinero! Y no eres responsable ni del envío ni de nada. Esto es... ¡Dame dinerito! Y ya está, ¿vale? Esto es la afiliación. Vamos a hablar ahora de lo que van a decir por ahí los demás seos. Claro, Romo. Es que Barbacoas Online la tienes dentro de tu curso. En tu curso hay mucha gente. Y la gente navega por tu web. Y la web se te posiciona. Y por eso te da tanto dinero. ¡Ay! Siempre la misma mierda, ¿verdad? Vamos a ver el Analytics a ver qué es lo que ha pasado últimamente. Mira, el SEO es muy divertido, tío. Este es el Analytics de Barbacoas Online, como podéis ver. Ahora mismo hay 7 usuarios activos. Vamos a ver la audiencia que tiene esta web. Una visión general para que veáis qué es lo que está pasando aquí. En este gráfico podemos ver el tráfico que tiene esta web por día, ¿vale? Lo tengo aquí seleccionado por día. Pues mira, el 10 de junio tuvo 1.301 personas. Aquí tuvo 1.396. Aquí tuvo 1.446. Y esto es en teoría porque esta web la ven mis alumnos y por eso se posiciona. Vamos a ver el histórico de esta web. Vamos a ir, no sé cuándo la empecé, voy a tirar para atrás a tope. Aquí es cuando empezó la web, ¿vale? Cuando empezó la web ya había un montón de alumnos. Y mirad cómo esta web ha sido plana, 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 plana. Oye, no le he hecho nada desde hace un puñetero año. Desde aquí, más o menos, que no la tocamos. Y la gente que está en la armada lo sabe, ¿vale? No se ha hecho nada. Mirad qué gráfico más plano. Y aquí la web ya estaba donde está, ¿entendéis? Pero, oh, ¿qué ha pasado? Oh, hostia, qué subidón. ¿Cómo es posible? Nuevo algoritmo. No, se ha cargado ahí el posicionamiento de las webs. Nicho, oh, mierda. No, es Amazon, que se ha cargado las comisiones. Oh, mierda, todo la mierda. El algoritmo nos jode, el Amazon nos jode. Que no, tíos, que no es así. Lo que pasa, ahora os voy a contar lo que pasa. Vamos a analizar un poquito más este Analytics. Vamos a regodearnos un poquito con esta gráfica que es muy guay. Porque aquí es que no hay excusa. Aquí no hay gente que me pueda decir, claro, es estacionalidad. Porque ahora es cuando suben. No, porque mira, hace más de un año y aquí no hay ningún pico. Claro, es que es por... No, tíos, no. Os voy a explicar realmente lo que pasa. Google ha hecho cambios de algoritmo. Y ha hecho cambios, bueno, de algoritmo. No le quiero llamar algoritmo, es una red neuronal. Google hace cambios en cómo muestra el posicionamiento de las webs. Y es verdad que se ha cargado muchas webs Nicho. Pero ¿sabéis por qué? Porque muchas webs Nicho son una mierda. Son una mierda. Están mal hechas, tienen mal copy o se posicionan con cosas que cada vez están más obsoletas. Como meterle enlaces ahí porque sí, me voy ahora a cagar en los enlaces también. En este vídeo me voy a quedar a gusto con todo el mundo. Que yo no digo que los enlaces sean malos. Yo digo que los enlaces forzados, que no aportan nada a la gente, sí que no sirven de nada. Y donde antes habían webs que se posicionaban, que no tenían buen contenido. Y a base de enlaces y de tráfico falso y mierdas de estas. Estaban ahí arriba con tráfico. Cuando Google actualiza y cada vez mejora la calidad de sus resultados. Porque al final, que os quede claro. Google lo que quiere es mostrar al usuario lo que quiere encontrar. Ni más ni menos. Y las webs que mejor resuelven la intención de búsqueda del usuario. Que le muestran al usuario lo que quiere encontrar. Son las que acaban dominando. Lo que sí que es verdad, que hay muchas webs de tipo nicho. Que han perdido posiciones para su palabra clave principal. Y esto es normal. Y esto es correcto. Y esto tiene que ser así. Porque por ejemplo, cuando alguien busca barbacoas. Antes la web de barbacoas.online para la palabra clave barbacoas estaba muy arriba. No sé si tercera o segunda. Una locura, ¿vale? Pero ahora no. Ahora está más abajo. Y en cambio el tráfico ha subido. ¿Cómo es esto posible? Coño, pues ahora lo vas a saber. Ahora te lo voy a explicar. Pero lo que os quería contar. ¿Por qué es normal que bajen posición estas páginas nicho? ¿Vale? En cuanto a la palabra clave principal. Como por ejemplo barbacoas. Porque la gente. Porque el grupo de gente que busca la palabra clave barbacoas. No todas están pensando en comprar una barbacoa. Hay mucha gente que se quiere informar sobre una barbacoa. Lo que os he dicho. O quiere saber cuál es la mejor barbacoa. O quiere saber cuál es la barbacoa más barata. O la barbacoa que mejor dura. O la barbacoa que tiene la pintura epoxinotóxica. Cosas de estas. La gente quiere saber muchas veces antes de comprar. Pero para la palabra clave barbacoas. Es normal que webs muy grandes. Como yo que sé. Leroy Merlin. No sé quién está primero. Vamos a verlo. Anuncio, anuncio, anuncio. Leroy Merlin. ¿Vale? O Carrefour. Que son webs muy grandes. Con mucha autoridad. Estén arriba. Pero para todo el resto de palabras que os he dicho. ¿Vale? Por ejemplo. Si vamos aquí y miramos. Lo he visto durante un segundo. Cuando he escrito barbacoas. Mirad. Me sale el autocompletar de barbacoas Weber. Prefabricadas. Carrefour. Brico. Depot. Hostia. Estos son marcas. Que curioso. Volvemos a la web de barbacoas online. ¿Qué hay aquí? Hostia. Las marcas. ¿Por qué? Coño. Pues porque soy el mejor CEO del mundo. Porque sé que la gente hace este tipo de búsquedas. ¿Ves? Y yo me voy a posicionar por barbacoas baluja. O a lo mejor no por barbacoas baluja. Pero sí por el catálogo de barbacoas baluja. O catálogo de barbacoas en oferta. O barbacoas baluja en oferta. O cualquier variación de palabra clave que haya puesto. Aquí arriba. O aquí abajo. O donde me dé la gana. Y toma. Aquí más. Esto es CEO. Señoras y señores. Y cuando os digo. Que por qué esta web está funcionando también. Fíjate arriba. ¿Vale? Fijaos en la página principal. Como de entrada. No les he puesto aquí esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé que la intención de búsqueda de la gente que busca barbacoas. No es puramente transaccional. Primero las segmento. Y las dirijo hacia lo que realmente quieren encontrar. Les pongo en los morros la que es la mejor barbacoa de ProToronto. Porque no sé qué, no sé cuántos. O les pongo diferentes tipos de barbacoas. Una pequeña. Una grande. Los segmento. Los envío hacia donde quiero. Y cuando hacen clic aquí. Porque es lo que quieren saber. Les envío hacia una TSR. Y las TSR sí que se posicionan. Las TSR se posicionan por encima del héroe Merlin. Y por encima de Perico de los palotes. Las TSR son Dios. ¿Vale? Que es una TSR. ¡Joder! Ya tendrías que saberlo. Aquí tienes un vídeo donde explico cómo hacer una TSR. Y cómo la posiciono en tiempo real. Vamos a Google. A ver si es verdad lo que digo. T-ProToronto. ¡Uy! ¿Quién está en primera posición? Barbacoas Online. No lo he puesto en modo incógnito. Pero me da igual. Buscadlo vosotros y veréis que estoy arriba. Mi web. ¿Vale? Está arriba. Señoras. Señores. A ver. El SEO no ha muerto. El SEO está más vivo que nunca. Mirad las gráficas de tráfico online. Miradlo todo. Mirad el tráfico en YouTube. Mirad el SEO en YouTube. El SEO está muy vivo. Amazon es muy lucrativo. Es una forma de ganar dinero. Muy buena. Que no te da problemas. Y que si lo haces bien. Da resultados. No os dejéis engañar por la gente. Que dice por ahí mil mierdas. Dejad de leer en los foros. Poneos a trabajar. Entrad en la armada. Dadme vuestro dinero. Y aprended a cómo hacer estas cosas bien. ¿Vale? Joder. Luego me dirán a mí. Romu. Vende humos. Vende pollas. Tío. Romu vende humos. Pero luego. Las webs que hago funcionan todas. Pues a lo mejor. Toda la gente que me dice vende humos. ¿Cuánto? Que muestren el dinero que están haciendo sus webs. Que lo muestren. Si yo lo muestro. He sacado ahí. He sacado bilis. Espero que este vídeo os haya sido educativo y útil. ¿Vale? Ahora podéis ver la web esta de barbacoas. Podéis copiarla. De hecho ya me la han copiado mil veces. Como siempre. Siempre que hago una web o la enseño tal. Salen mil clones. Como en la de calaveras. Y sigue arriba de calaveras.com. No la habéis podido vencer todavía. Y la de avesexóticas.org. Muchas gracias por todo. Suscribíos a este canal. Que os voy a enseñar lo que no os enseñan los demás. Porque imitadores hay muchos. Pero de auténticos solo estamos los furiosos y furiosas del marketing. Forma parte de esta comunidad. Que somos la hostia. Que enseñamos cosas que no enseña nadie más. Webs que funcionan. Dinero real. Dinero por todos lados. Dinero en YouTube. Dinero en todo. Te enseño demasiado. Coño. Te enseño. Te enseño. Te enseño. Gracias.